Soy Mirta Porota Presley, hija no reconocida del rey del rock, Elvis Presley. La humillación de no ser reconocida debido a un amor fugaz que tuvo mi padre con Graciela Borges en el cine colonial de Avellaneda. Nuevos artistas, el archivo de la hija no reconocida de Elvis Presley. Gracias a Chuck Berry, a Jimmy Page, que para invertir unos pesos compraron este galpón en barracas que ahora le alquilan a Roger Water. Acá están los archivos más completos del rock. Acá se hacen después copias truchas que se venden en Parque Rivas de Abia. Gracias a ellos, yo trabajo hoy acá. Y en honor a mi papá, que fue un adelantado, les voy a mostrar una serie de artistas que se adelantaron a su época y que siguen siempre para adelante. Acá lo ven. Archivo, avance de visita de artista brasileño. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi campo. Es ídolo en Brasil y pronto lo conoceremos. Yo quiero cantar solito, yo quiero un coro. Un artista que abre la canción a miles de posibilidades. Quiero llevar este canto a mi hijo. Un cantante que confirma que en la música aún no está dicha la última palabra. Yo quiero tener un millón de amigos, o por ahí no tantos, por ahí 500 mil está bien. Por ahí un millón de amigos es mucho y hacer un asado se complica. Por ahí 20 mil amigos y el resto conocidos estaría mejor. Dúdada Silva. Quiero tener el 54% de amigos y un 10% de allegados. Y el resto amigos, pero no tanto amigos verdaderos. Los puedes contar con las dedos de una mano o con las dos. Dúdada Silva, el cantante de la incerteza absoluta. Dúdada Silva. Ha grabado más de 15 trabajos, algunos por la mitad, algunos editados y otros no. Donde se destacan, oh qué será, qué será, quizá, quizá. Y en una de esas, en una de esas. María, María, es un don, pero por ahí es otra cosa. No sé, no sé, habría que verlo. Una mujer que merece vivir, o por ahí no lo merece llamar. O en una de esas, odiada como otra mujer o otro hombre, no sé, no sé. Querido público argentino, o estimado, o no sé, o apreciado. Ah, pues apreciado argentino, o querido, apreciado, como elijan ustedes. A-eh, 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 o quizá, o-eh, o-eh. Dúdada Silva. Un artista que deja al público la última palabra. En octubre o en noviembre llega a la Argentina. O no. Dúdada Silva. Por ahí en el teatro ópera o en el Gran Rex. Hay que ver. Te estoy llena de dolor. El pasado me pesa. Por eso sigo adelante. Y ahora me despido de ustedes con una joya. Con un artista nuevo como alguna vez fue nuevo mi papá Una verdadera joya Un verdadero artista como este Archivo avance de nuevo artista semi-soul La magia, el glamour del soul En una fusión de exuberante originalidad George Crown Las influencias del funk, del soul Y de Jorge Corona en una sola voz George Crown